Soy María Jesús Atchega Jauregui. Al aprobar la oposición en el ayuntamiento, me impliqué a nivel sindical, me afilí a comisiones obreras y estuve trabajando muchísimo con otros compañeros en el tema de estructurar toda la cuestión de personal. Y bueno, pues ahí sigo, ahora jubilada, sigo siendo miembro de comisiones obreras y bueno, pues haciendo lo que puedo a nivel de los pensionistas y mi actividad social sigue estando vigente. Lo que tenía muy claro era que el trabajo que yo hiciera no era buscando algo para mí, sino mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones sociales y laborales de todos los funcionarios. Hoy en día las mujeres están teniendo acceso a la universidad, mucho más incluso que los chicos y me parece que tenemos que seguir trabajando porque, aunque hemos conquistado muchos derechos, no están conseguidos para siempre. Yo diría que cada derecho hay que reconquistarlo. Yo creo que en el subconsciente de muchos hombres todavía queda como que lo masculino es superior a lo femenino. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos funcionar de igual a igual? O sea, no es cuestión de decir la mujer es superior al hombre. No, no, no. Yo creo que somos complementarios y tenemos que caminar juntos para que esta sociedad evolucione. O caminamos juntos o nos hundimos juntos. Yo creo que vivimos en una sociedad en la que nos quieren a todos con un pensamiento único, un encefalograma plano. Yo creo que eso es muy peligroso. Necesitamos rigor en lo que pensamos, en lo que hacemos y creo que a esos niveles tenemos que utilizarlo. O sea, no podemos funcionar por el camino que nos trazan. Somos personas pensantes y eso lo tenemos que poner en práctica todos los días. Gracias.